¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Ustedes saben que hace dos días Guaidó y María Corina se reunieron y eso fue un alboroto total en las redes sociales. María Corina le dijo unas cosas ahí a Guaidó, Guaidó llamó a la unidad, María Corina no quiere saber nada con la unidad de la oposición, le dice que Estados Unidos tiene que invadir Venezuela y que él no tiene los pantalones puestos, no tiene los cojones para solicitarle eso a Estados Unidos. Tanto fue el alboroto que echa más leña al fuego de las divisiones, de los problemas internos de la oposición, que tuvo que salir el embajador de Estados Unidos en Bogotá para Venezuela. Ustedes saben que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no funcionan desde el año 2018, se fueron los dos embajadores. Entonces a James Story lo nombraron embajador para Venezuela, que era anteriormente el encargado de negocio. Bueno, James Story le da una entrevista al diario de Caracas porque siente él que debe salirle al paso a este alboroto. Y le ha mandado tremendo regaño a la señora María Corina Machado. Claro, sin mencionarla. Pero está clarito que se dirigió a ella. Dijo James Story lo siguiente, abro comillas. Hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática. Agárrame ese trompo en la uña, María Corina. Imagínate tú. Y además dijo lo siguiente. Hay personas que solo piensan en el plan B, Dixie, María Corina. Que solo piensan que van a llegar, que va a llegar un momento mágico de una intervención militar y no sé qué cosa. Y esto es muy dañino, dijo James Story. Pero dijo más. Dijo más. Ya te lo voy a decir qué más dijo. Ahora. James Story no se refiere solo a María Corina. Se refiere a una cantidad de partidos políticos que pertenecen a la oposición y que van a participar en la Asamblea Nacional. Y ustedes me preguntarán ¿y por qué él se refiere a esos partidos? Porque la posición de Estados Unidos y la Unión Europea es no participar porque esto va a convalidar a Maduro. De hecho, ya ellos dijeron que no van a reconocer ningún tipo de elecciones en Venezuela hasta que Maduro no esté fuera del poder. Pero, a sabiendas que Guaidó ha fracasado, muchos partidos políticos de la oposición, minoritarios, se han plegado a la participación y a la renovación de los poderes, en este caso de la Asamblea Nacional, donde van a escogerse el 6 de diciembre 277 curules, 277 puestos y no quieren desperdiciar. ¿Ustedes saben cuántos partidos ha inscrito actualmente en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para participar en estas venideras elecciones? 117. Sin embargo, Guaidó sacó hace semanas atrás un comunicado con la adhesión de 17 partidos que están apoyando no participar. 27, perdón, 27 que están apoyando no participar. Entonces, Estados Unidos está preocupado porque la oposición se está excindiendo, se está dividiendo en mil pedazos y esto lógicamente favorece a quién, pues, al chavismo, a Maduro. No estamos en un país polarizado. Si tú tienes dos opciones prácticamente y una de esas dos opciones se comienza a dividir en pedacitos, divide los votos en pedacitos, ¿cómo le puedes ganar a la otra opción? Es casi imposible. Por eso Guaidó, a petición de Estados Unidos, sale y pide que los partidos se tienen que reencontrar en torno a la unidad nacional y la primera entrevistada para esa unidad nacional que ha llamado Guaidó es María Corina. Pero María Corina tiene su agenda propia que pasa por Guaidó. Ella va y paseado a Guaidó toda la vida. María Corina está jugando su propio juego. Me permiten la expresión. María Corina sabe que Estados Unidos ha dicho por distintas vías que no está planteado el uso de la fuerza militar, lo sabe. Pero ella sigue mintiendo y sigue atacando a Guaidó porque le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque hay grupos de empresarios, porque hay grupos de lobistas que tienen llegada a la Casa Blanca para incitar permanentemente esta medida que prácticamente la que es un trofeo de María Corina. Ahora, María Corina tiene mucho dinero detrás. Detrás de esta medida hay mucho dinero. Hay dinero para comprar periodistas, dinero para comprar medios de comunicación, portales, influenciadores, analistas políticos. Por eso ustedes ven como las redes sociales explotan cuando María Corina dice cualquier cosa porque hay mucho, muchos propagadores de esa información porque hay dinero detrás, de por medio. No es que María Corina sea una líder. Tú pones a María Corina en una elección hoy en Venezuela y no saca el 3 ni el 4 ni el 5% de los votos. Eso quedó patentado cuando ella fue a unas primarias. ¿Se acuerdan de aquellas primarias en las que participó Leopoldo López, Capriles y María Corina y otro más? María Corina llegó última, no sacó ni el 1% de esa votación. Eso fue hace en el 2012 o sí, 12, con miras las elecciones que Capriles casi le gana a Maduro para 2013. Entonces, ella necesita agrupar un frente de batalla de seguidores que comulguen con esa idea de la opción militar porque necesita machacar a Guaidó, porque necesita volverse un referente político en el país. María Corina sabe que ella nunca va a llegar al poder en Venezuela por la vía de los votos. Ella sabe que la única forma de llegar al poder es por una supuesta invasión. Entonces, esa estrategia que está rindiendo muchos frutos financieros a muchos empresarios con esta jugada, la jugada de María Corina, detrás de María Corina hay un tinglado de medios, de periodistas, influencers, de empresarios gordos, banqueros que se fueron de aquí robándose a todo el pueblo que están en Miami viviendo la Dolce Vita. Están poniendo dinero tras dinero, medios de comunicación que se han creado en Miami, medios de comunicación que están siendo financiados aquí en Venezuela, portales de distintos tipos que apoyan a María Corina porque todo esto se fragua como una campaña para liquidar a Guaidó y para elegirse ella como única alternativa para una invasión militar. Ahora, los que los parlamentarios que las parlamentarias no sé que que lo que dijo Jane Story Jane Story ataca directa o indirectamente a estos partidos minoritarios que van a la a las elecciones de diciembre porque no les conviene a Estados Unidos que la oposición se vaya nucleando en el eje democrático porque Estados Unidos sabe que tiene unas sanciones y no les conviene que la oposición se vaya cohesionando en torno al rechazo de las sanciones que están matando el país, que el país lo está matando el desgobierno de Maduro, el mal gobierno de Maduro, las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos, la presión constante de Estados Unidos. Nosotros como venezolanos debemos entender esa realidad, no podemos colocarnos una venda porque defendamos a Maduro o porque lo odiemos. No, aquí nosotros debemos actuar como ciudadanos y al que haya que criticar se critica y al que haya que defender se defiende, pero sobre todas las cosas poniendo los pies sobre la tierra, no dejándose influenciar ni por la gente de Maduro ni por la gente de la oposición que está dividida en muchos pedazos. Por eso es que Story lanza estos mensajes y le dice a los diputados no caigan en la trampa de que vayan a participar, no se vendan barato delante de Maduro, de que las elecciones van a ser una farsa porque no hay condiciones mínimas para los comicios en el país, de que el guión de Maduro siempre ha sido dividir la oposición y por ahí se ha ido Jane Story en la entrevista atacando a ciertos sectores de la oposición que piden intervención y atacando también a otros sectores que quieren convalidar o que quieren ir a las elecciones que son demócratas y que piensan que la única vía para sacar adelante este país es por la vía electoral. Olvídense de invasiones, olvídense de loqueras. La única forma de sacar a Maduro es por la vía electoral y aquí hay que hacer un plan, un programa y salir a las calles a buscar los votos como salió Chávez, como salían anteriormente. Olvídense aquí de invasiones y que si esto, que si lo otro, porque esos que promulgan todo esto de invasiones y loqueras están recibiendo su buena plata. Buena plata la mayoría, influenciadores, medios de comunicación, portales. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora lancen sus puntos de vista, sus opiniones, sus recomendaciones. Recuerden seguir nuestras informaciones diariamente. Muchas gracias y será hasta la próxima.